Muy bien, hablamos de apuestas. Lo del juego responsable lo dejamos para luego. Ahora, detectaron a dos personas que intentaron comprar fichas en Cipolletia, en el casino, con dinero falso, dólares y pesos. Quedaron demorados. Anoche somos requeridos a la presencia nuestra en el casino de acá de la ciudad, dado que habían detectado unos billetes que podrían ser apócrifos. Así que inmediatamente se constituyó personal policial, estableó conversación ahí con las autoridades del casino, quienes no hacen saber que una persona había querido comprar fichas para jugar ahí, con dólares, detectando ellos que tenían anormalidad los mismos. Así que inmediatamente se procedió al secuestro de estos billetes, y la persona fue trasladada acá en la unidad, fue puesta, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado Federal de General Roca. Así que desde el Juzgado se dispuso, bueno, que la incautación, ¿no es cierto?, ya de los billetes y la correcta identificación de la persona y notificación de las actuaciones. Solamente dólares en ese caso. Después, posteriormente, a la hora, hora y media, nuevamente requería la presencia de personal, donde, bueno, se había detectado a una, también otra persona masculina, igual que la anterior, mayor de edad también, con dinero argentino, ¿no es cierto?, en moneda nacional, que podía ser también falsa. Así que también se aplicaron los mismos protocolos para que en el anterior caso, fue trasladada la persona acá a esta comisaría, en este caso era un solo billete y se fue, se inició la causa judicial y fue puesta a disposición del Juzgado Federal que también dispuso la notificación.